Villamitre, Villamitre, gritan los hinchas con fervor Villamitre, Villamitre, entusiasmo este clamor Villamitre, Villamitre, gritan los huestes con calor Anima a las mujeres, posee el tiberio Villamitre es el portín Frente a frente los rivales, ya las líneas se han tendido Y arremeten los locales, con empuje sostenido A la carga, a la carga, van en busca de herido Cinco leones, cinco poruars, de los portín más colosal Villamitre, Villamitre, gritan los hinchas con fervor Villamitre, Villamitre, entusiasmo este clamor Villamitre, Villamitre, gritan los huestes con calor Anima a las mujeres, posee el tiberio Villamitre es el portín Villamitre es el portín Gracias por ver el video.